En el video anterior veíamos como con fetchColumn podíamos extraer simplemente el valor de una columna También podemos dentro de un fetch y un fetchAl podemos asignar una constante que nos permite extraer simplemente el valor también de una columna En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir Voy a escribir aquí nombres porque de esta consulta que estoy sacando acá simplemente voy a sacar los nombres De una manera más fácil lo podemos hacer con fetchColumn Sé que si yo quiero extraer simplemente el nombre yo puedo escribir aquí nombres acá Solo que el objeto que me devuelve no es tan práctico a como lo haríamos con fetchColumn Bueno simplemente voy a escribir nombres acá Nombre va a ser igual a datos y voy a escribir aquí fetchAl Y dentro de él y como primer parámetro voy a escribir una constante llamada fetchColumn Eso quiere decir que simplemente me va a extraer las columnas Si escribo echo nombres, bueno aquí me va a dar error, si tiene que ser Columna no fan, ah es nombre, es nombre no nombres Entonces tengo que me está devolviendo un array Entonces acá tengo todos los datos de los índices Aunque lo mejor es que solamente sea para un usuario Entonces este Así yo simplemente escribo echo nombres Y le escribo el número de índice Y ya puedo extraer el primer valor Ya sea para cualquiera En el caso de que yo asigne varios Digamos yo hago un select asterisco Aquí simplemente me va a extraer el primero Simplemente me va a extraer los id Aquí tenemos solamente los id Numerados desde el 1 hasta el 12 Si yo quiero especificar cual número de columna quiero que me extraiga Simplemente escribo como segundo parámetro ese número de columna Así que voy a escribir 2 Así que me va a extraer solamente los apellidos Si yo escribo 1 Entonces me va a extraer solamente los nombres No me va a extraer absolutamente ningún otro valor con fetch al Porque le estoy diciendo que solamente me extraiga una columna